Ah, pues otro día más en la vida nómada de Omar. Pues ya nos vamos de regreso, ahora tengo que subir todo esto, ahí, y, ah, está haciendo frío, por eso no me fui más temprano, pero bueno, vamos a acomodar todo, ahora traigo más cosas porque compré unas cosas, entonces vamos a ver que, cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! Y así es como se acomoda una moto en 10 minutos, ya está lista. Bueno, y antes de arrancar le damos una inspección a la moto para ver que todo esté bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nos vamos a casa. Ya he olvidado, lo más importante, siempre, 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 te limpio. Porque entre más lo dejas, es más difícil limpiarlo luego. Esto y el casco, súper importantes. Ya estando aquí, pues también me gusta limpiar el faro. Y el casco, claro. El visor. Bueno, pues vámonos. Vamos hacia... Amarillo. Que son... Que son... 500 millas. A ver si no se me olvidó nada. No. Lo más importante, la cartera, las llaves de la moto, lo demás se puede olvidar. Lo demás no importa. Bueno, nos vamos. Suerte. Bye. Bye. Un saludo. Y... Un saludo. Y aquí en Estados Unidos cuando termina algún conflicto o algo se traen todos los homebis y los hacen streetlakers para la calle. Y te los venden. No tan caros. 14, 15 mil dólares. Todos jodidos se los quiere hacer un poquito más este... Con más upgrades y ya están más caros. Pero así el más básico saliendo de la luna de la guerra. 14, 15 mil dólares. Y había putas, miles de esos disponibles Están padres Ya casi llegamos aquí a Colorado Springs Y todavía nos quedan como Quizá como unas 6 Ah, como unas 5 horas de viaje Ahí vamos Vean que padres se ven Si encuentro una que esté así pegada a la carretera Y que me pueda meter para que las vean Son gigantescas Están padrísimas Más hacia Texas Está lleno todo el horizonte Puedes así en la noche Parecen buses por todos lados Porque tienen luz para los aviones Suerte ya estamos a punto de cruzar la frontera Entre Colorado y Texas Entonces ahorita estamos aquí Entonces cuando nos venimos Nos venimos por aquí Y nos venimos por acá Y ahora está al revés Nos venimos por acá Que es por Denver Entonces como que le dimos toda la vuelta Aparte del sistema de montañas que tienen ellos ahí No, no estaba esperando lluvia tan pronto Pero como que no haces esa nube de estar arriba Me acaban de hablar con mi esposa Que con la noticia de que Houston está esperando un tornado Y los que saben Houston se inunda horrible Horrible O sea ya me tocó Yo me tocó estar ahí cuando estuvo Cuando pasó Farby Y se inundó todo Todo, todo, todo Estuvo feísimo Mucha gente perdió sus casas Perdió todo Prácticamente Y ahorita va a llegar un directo Y ya se está formando el Golfo en México Y pues no sé qué voy a hacer Porque si inunda no voy a poder entrar Y mi familia me necesita Porque se paraliza absolutamente todo Entonces estoy pensando en entrarme hasta allá Pero no sé Si me lo avienta hasta allá Dice que llego Si son dos horas más No sé Dice que llego a las dos de la mañana Claro, eso agregale paradas, gasolina Lo verdad Creo que estoy llegando a las tres de la mañana Lo cual me pone como cuatro o cinco horas Antes de la tormenta Espero que, creo yo que es lo que voy a hacer Porque si no me puedo arriesgar a no estar ahí Porque si, se cierra todo O sea hay un tornado o algo Y cortan la luz, todo eso Y aparte de que no tienen Cómo hacer las cosas Cuando pase eso Hay mucha gente muy maliciosa Que se aprovecha de que no hay cámaras No hay policía No hay nada No hay ni teléfonos Para meterse a robar las casas Entonces Necesito estar ahí Entonces, digo, no voy No pienso también arriesgarme en el camino Y nunca llegar Pero sí, yo creo que Con mucha precaución No voy hasta allá A ver qué pasa Ahorita en el camino voy Voy analizando Y voy viendo totalmente En la aplicación esta que tengo Que te dice todo Pues vamos a ver Ya estamos a dos de cruzar Eso que venden Esas montañas que venden allá Es de Rotón Pass Esa es la frontera entre Nuevo México y Colorado Nos volvemos para allá No sabe que de aquí hay una Nueva semilitar aquí cerca Pero vean qué padre están estos Fox & Oscars La marca de los Ya vamos pasando Acabamos de pasar a amarillo Vean qué tal No sé si alcanzan A ver con la GoPro Atrás de mí está La atardecer está Increíble Lo traigo en los dos Los provisores Yo creo que si me hubiera quedado En la medida de dormir Pero yo creo que me voy Hasta Katy Hasta Houston Por lo del huracán Entonces pues vamos Relativamente rápido Porque no me he parado A nada Me paro a descansar Cinco, diez minutos Hecho gasolina Y vámonos Entonces Me va a tocar manejar Como seis horas de noche Lo cual no me da tanto miedo Pero bueno Ya es parte de Parte de la aventura Pues ahí los veo Pero qué tal No se pierden esto Bueno pues como ven Me agarró la noche Y ya venimos Llevo manejando Desde las ocho a la mañana Y son las once de la noche Ahora me paraba A echar gasolina A comer Siempre sí decidí Venirme hasta Hasta Houston O sea aquí no me da Tanto miedo En la noche Pues si se fijan Estas son mis luces Estas son las luces Originales de la moto O sea ven Estas son las que le agregué Y estas son las altas O sea no tengo Ningún problema De luces Si viniera con esas luces No me animaba a venirme La verdad O sea ni de loco Pero así ya Y no veo que moleste A los demás coches Entonces Yo vería que me están Echando las altas Pero no Todo bien Les digo que me animé Pues si Me animé Porque Está lo del huracán Que va a pegar en Houston Y pues para no arriesgarme A quedarme Una o dos O si se inunda Y me dejan afuera Y no me dejan pasar A la ciudad O me tengo que arriesgarse Y estoy viviendo todo el camino Entonces Tuve que poner las dos cosas En la balanza O sea Ahorita Si es más riesgo Lo único que llevo De riesgo De bajar de noche Es la visibilidad Que hace pues O sea Ustedes pueden ver O sea Traigo más luces Que un coche normal La segunda Es Los venados Entonces Por eso Vengo De 57 millas En una zona De 75 Entonces vengo muy lento Pero igual O sea Mientras O sea Sigue a esta velocidad Pues llego Tarde pero seguro Y Y otro sería El tráfico Pero ustedes ven Está solo El frío Eso sí Traigo un poquito De frío ya Es algo Como que me está molestando Pero Están hablando Con mi familia Que están preocupados Que por qué Mueven de noche Y les digo Que no No me ven ningún problema ¿Por qué? Porque La mayoría No todos los accidentes Pero la mayoría Pasan de día ¿Por qué? Porque es cuando Los conductores Que no tienen tanta experiencia Pues andan en la carretera Andan rápido Andan distraídos O sea Que van a trabajar así Y en la noche No hay nadie O sea Si a salvo Los puros Los ¿Cómo se llaman? Los Los camiones Los 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 Super amables Cada que me pasan Por un lado Pues se abren Y casi pisan la raya Se meten O sea Super 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 amables Entonces No No me he sentido Nada Al contrario Voy leyendo Uno Y me leo los favoritos Este Deja que lo vean Es Este Se llama Into the Wild De John Cracker Crack Howard Eso se llama John Crack Howard El libro se hizo tan famoso Que lo hicieron en película Es buenísimo Es de un chavito Que Como que no encajaba A ningún lado Así como yo Y que a veces A él le gustaba No a veces Es de chavito Le gustaba viajar solo Y Bueno no se los cuento Mejor leanlo O escúchenlo O ven la película Es buenísimo Es buenísimo A los que les gusta La naturaleza Y El El Self Reliance Que es como Como ser autosuficiente En lo que haces Por ejemplo Este viaje para mi Fue probarme Que yo lo podía hacer Solo Sin 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 nada más Y este chavito Desde Que salió de la carrera O antes de entrar a la carrera Se va solo A Y Su meta es llegar a Alaska O sea Caminando Haciendo hitchhiking Que es Como pidiendo ride Es buenísimo libro Se lo recomiendo Entonces ya vamos Quieren ver otra vez Las luces Vean O sea Las luces originales Estas son las altas Las que yo traigo Vean eso O sea No sirven de nada Las luces que traen No sé No sé quién dijo Que era buenísima Las luces que traen No sirven Absolutamente nada Estas son las altas Las altas Están bien Pero estas son las luces Que le puse yo ¿Qué tal? Nada que ver con las que traen Entonces ya vamos Este Me quedan Exactamente 340 millas A las 5 horas Exactamente Llego a las 4 45 de la mañana Bueno que llego a las 5 de la mañana A las 5 de la mañana 5 o 5 y media A esa hora Puede que ya me toque lloviendo Porque Supuestamente la tormenta ya Entra Ahorita la madrugada De hecho ya debería estar Nublado ahí en Houston Pero Pues prefiero que llueva Y no haya tráfico A que entre yo a Houston Y esté lloviendo Higa tráfico Porque la gente Se enloquece Se No saben manejar cuando llueve Y Si se me hacen O sea Yo puse en la balanza Que era más riesgoso Si manejar lloviendo Con tráfico O manejar de noche Sin tráfico Entonces Me decidí a venirme Entonces ahí vamos Ahorita ya Que lleguemos Les Les enseño mi Mi ciudad Me voy a parar Aquí a la gas Porque me voy a poner El El de la lluvia Porque está así Muy frío No es que si veo Que la gasolina Está muy jodida No me paro Otra cosa es que También veo Por ejemplo Hoteles Y eso Que tiene mucha luz Mucha luz Ahí si me paro Pero esto Se ve que está Está bien Si me voy a parar Lo que no es Cuando entrar Mira Si cuando voy Hace muchos camiones Si Si está bien Pararse Porque O sea Está haciendo frío Y a la velocidad A la que va Se siente Horrible El frío Esto se quiere Para Enfrente La Está bien Las 12 De la noche No Quiero Para Entonces Me voy a poner Mi traje Me voy a poner Mi traje de lluvia Que es Debería En teoría Tapar el frío Porque no trae nada Y como No tengo tiroides Que controla Mi temperatura Siempre Tengo frío Bueno Déjenme Poner esto Si No No Si Ok No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué diferencia! ¡Qué rico así! ¡Mucho mejor! ¡Uy, sí! Tampoco me puedo ir tan rápido, pero... O sea, traía las piernas pegadas aquí a las luces originales. Y es que trae las altas. O sea, a los que me digan... Hay un chorro nervioso en línea que dice... No, 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 las luces son suficientes. O sea, sí, para que te vean, pero para que tú... O sea, ustedes ven. Ustedes juzguen. O sea, la luz original no te sirve de absolutamente nada. Estas son las que le agregué. Y estas son las altas. O sea, si no le hubiera agregado luces, hubiese sido un peligro este viaje. Manejé dos días, dos veces de noche y hasta pues ya llevo... Tres, cuatro horas de noche. Luego voy a echar gasolina... Ya con este tanque llego hasta allá. Lo voy a estar con gusto porque... Llego aquí... Sin bajarme de la moto... La desconecto. Por su volante así. Súper sencillo. Me voy a parar de comer algo aquí porque ya me he parado más adelante. Ah, la cartera. Tengo ahí. Esta está dentro de mi pantalón. Pero con este... Podemos parar. Ahí está. No, no es que me voy a querer. Ah, ya. ¿Qué tal, eh? De lujo, la tecnología. Así de sencillo. Es que a mí me voy a acordar que la cartela traigo hasta dentro de todo. También faltan 220 millas con este tanque debo llegar. Vamos a comer una manzana. Pues ya traigo un chorro de hombro. Son las... Son las dos de la mañana. Ya estoy como a dos horas de llegar. Me parece que no va a ayudar. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, me paré y pongo manzana, pero... Ya, nos vamos. Vamos. O sea, me paramos. O sea, me paramos. Vamos a una ciudad que se llama Waco. Esto si le ponen en YouTube Waco balacera o Waco shooting. Fueron de los... Hace como tres años. Puros... Waco balacera o Waco balacera. Como en Harley Davidson. Se estaban ahí tomando en un barrio de un Twin Peaks. Se agarraron a balazos. Y estuvo cañón. Porque aquí la gente se pacifica, pero todo el mundo anda armado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y entonces pónganlo ahí en YouTube por Waco shooting. Y van a ver que tan locos están estos. Estos americanos. No todos, pero cuando están locos, están muy locos. Vamos. Bueno, pues por fin llegamos a Houston. Gracias a Dios. Todo, todo bien. Todo sin ninguna novedad. El camino súper bien. A gusto porque no había sol, no había coches, no había tráfico. Ahorita pues ya estamos en la ciudad. Ya hay un chorro de tráfico y la gente ya va a trabajar. Son exactamente las 6.36 de la mañana y ya empieza a amanecer. Justo me cagué porque ya está empezando a llover. No sé si están viendo que ya está mojado el... Mi profesor. Ya traigo mis pantalones de... De lluvias. Que son los que me puso el tectas, no frío. Entonces estoy listo. Si llueve, no hay pedo. Estoy como a... Hasta que estoy a 45 metros de la casa. Pues que ya no llegué. O sea, Houston es un momento. Dije, no te llegué. Te prometo, me falta poquito. Bueno, entonces, muchas gracias. Los veo en la que sigue. Saludos a todos. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.